El peleador está comparado al cien por ciento con un tigre, con un león, con un cándida. ¡Preparado! ¡Va! 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 ¡Eso! ¡Ahí me quiero! ¡Punto! ¡Va! 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 ¡Eso! ¡Ahí me quiero! Bien, les voy a convertir en otros peleadores. ¿Por qué creen que uno desea ser campeón del mundo, campeón subaumerical, patriarcal? Porque se ha tenido eso, la guerra, el espíritu, alimentar el alma, alimentar el espíritu para dejar todo en el ring. El que tiene miedo está acabado, el que tiene nervios es normal. Todos seres humanos tenemos nervios, pero el nervio se le controla, el miedo no se le controla. El águila es un ave incomparable. Como el águila no hay, ¿por qué? Porque yo amo, ¿verdad? Amo, mi hermano. Y si naciera bien, me reféjese, quisiera nacer como el guardón. Firme, fuerte, saludos, dos, tres, ¡vamos! ¡Acompañamos! ¡Aplausos! Gracias.